Nos acompaña Cristina Varela, la menor de Varela, la menor de este clan, de esta historia musical y que tiene ese legado tan importante de la música. ¿Quién fue? Bienvenida, bienvenida primero, querida Cristina. ¿Y quién fue la primera persona que pensaste ahora que se ganaron este Grammy Latino? Bueno, pues muchísimas gracias a 90 Minutos por este especial, por el reconocimiento a esta gran institución que es el Grupo Nietzsche y la primera persona evidentemente es mi padre Jairo Varela. Creo que él fue el visionario, el pionero, que arrancó este sueño llamado Nietzsche y creyó en él, creyó en él como nosotros seguimos creyendo, como hijos, como herederos de este legado, este legado musical que es para la ciudad de Cali, es patrimonio de nuestra ciudad, nuestra salsa y sobre todo es un premio para nuestra cultura y saber que estamos ahí en el escenario internacional, ¿no? Y reconocer, porque el problema es que no hemos reconocido la importancia de nuestra salsa y esto lo ratifica, este gran premio por el cual se ha trabajado muchísimo tiempo gracias a mi hermana Yanila Varela, que fue la primera persona, es esa persona a la que usted siempre llama, la hermana mayor, que está ahí a cargo liderando este barco y es ella quien le debemos también este honor. Sin duda, Cristina, ¿cómo ha podido sobrevivir estos 40 años, la agrupación, cómo se ha seguido siempre grande y cuando muchos pensaban que con el fallecimiento del maestro Jairo Varela la orquesta podría declinar? Ahora vemos que vienen más logros y más satisfacciones. Bueno, primero que todo, el poder de Dios, segundo, el poder del público, sin la gente. Le debemos esto a los nichistas del mundo, a los clubes de fan en México, en Perú, en Ecuador, aquí en Colombia, al cariño que le tienen a mi padre en todas partes del mundo. Creo que él dejó una huella y eso se ha notado a través del tiempo, además del trabajo que mi hermana ya había logrado, porque ella es la manager del grupo desde hace más de 20 años. Entonces, fue una transición un poco más fácil de llevar a cabo, porque ella ya capitaneaba la nave desde hace rato y porque mi padre confiaba en ella. Y creo que muchas personas supusieron que sin Jairo Varela esto no iba a existir, pero él desde hace mucho tiempo lo venía planillando. Él siempre creyó en ese letrero llamado Nietzsche. Y eso es lo que seguimos cultivando, cultivando éxitos, cultivando alegría, con buena música, con buenas propuestas, siempre trayendo la parte tecnológica, las visuales, el hecho de estar metiéndose con propuestas a las nuevas generaciones. Eso es lo que ha hecho que este álbum de los 40 tenga esa esencia de Nietzsche y se convierta en un hit, un nuevo éxito para nuestra carrera. Así es, Cristina. Justamente quería preguntarte eso. ¿Qué ha hecho para que el grupo Nietzsche continúe vigente, continúe gustándole tanto a la gente que lo conoció en 1979 y los muchachos de hoy? Y sigue el grupo Nietzsche escuchándose y oyéndose. Bueno, yo creo que es la esencia. La esencia, ese sonido, el concepto. Nosotros tenemos las cosas claras, ¿sí me entiende? Queremos como hijos, gracias a nuestra dirección del maestro José Aguirre, que tiene el concepto, tiene la esencia, tiene la idea, y se pueden crear a partir de ahí nuevas experiencias, porque eso es lo que los jóvenes quieren, una nueva experiencia, y eso es lo que el grupo Nietzsche está al tanto a través de la nueva tecnología, me refiero a proponer un show, un verdadero espectáculo que la gente se sienta a gusto. Lo vimos en el Festival Estéreo Picnic, cómo las nuevas generaciones con los viejos, con la vieja guardia, se unen y la pasan increíble. ¿Por qué? Porque hay contenido, porque hay mensaje, y el mensaje de Nietzsche es amor, es un mensaje social, es un mensaje de unión, y es un mensaje que nos une. En este momento está el grupo Nietzsche, se encuentra en República Dominicana, en Punta Cana, atendiendo un compromiso, y esperamos poder disfrutar de esta Feria de Cali con ese gran premio que nos deja este año. Cristina, tú también tienes una parte, digamos, del legado muy importante, y es el Museo Jairo Varela. ¿Cómo avanza el museo? Y digamos, ¿qué significa eso para la ciudad y para el Grupo Nietzsche? Bueno, para este Grammy, pues, era la joya que le faltaba al Museo Jairo Varela. Tenemos en este momento el Grammy de Celia Cruz, pero nos faltaba el Grammy del Grupo Nietzsche, nos faltaba un Grammy para la salsa, nos faltaba un Grammy para nuestra ciudad, un Grammy, un premio que rectifique que somos la capital mundial de la salsa, que somos música, que somos arte, que nuestra cultura vale la pena, que nuestra cultura es patrimonio. Somos patrimonio y eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito, lo que es el premio es para todos, que va a traer muchísimo turismo. El Museo Jairo Varela está trabajando en este momento para crecer de manera virtual también y de manera presencial. Estamos pasando un proyecto, una propuesta a la alcaldía para convertirnos en el primer museo interactivo, inteligente y bioseguro de Latinoamérica en cuanto a la música popular salsa. Y eso es lo que nos permite que nuestro género nunca muera y que podamos seguir construyendo éxitos para la salsa y para nuestra ciudad. Cristina, ¿qué crees o cómo crees que se sentiría tu padre hoy? ¿Y qué crees que pensaría hoy? ¿Qué te diría? No, estaría reído, estaría reído, estaría reído, pero mira que casualmente él era una persona muy humilde y desprendida. Entonces, nada, creo que me lo hubiera cogido y me lo hubiera regalado para que lo tuviera y eso era lo que hacía cuando las condecoraciones y todo eso me las daba para que se las guardara, para que yo hiciera esa parte. Creo que estaría muy orgulloso, muy feliz, muy contento por este reconocimiento y sobre todo porque es más que merecido, creo yo, más que merecido. Así él no está en este momento. Los que hacemos parte de este sueño, las personas que han hecho parte de esta historia, porque cuántas personas, cuántos músicos, mejor dicho, cuánta gente no ha pasado por el Grupo Nietzsche, hasta personas de la televisión, bueno, increíble cantidad de gente que ha hecho parte de esta historia, que queremos agradecerle en este momento, por supuesto a los medios que siempre han estado ahí documentando cómo vamos y vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien tan popa. Muchísimas gracias por estar ahí y por creer en el Grupo Nietzsche. Qué bien, sin duda. ¿Qué viene para el 2021? Después de superar esta situación de pandemia, que esperemos que el próximo año sea distinto, ¿qué viene, qué proyectos tiene en mente el Grupo Nietzsche? Bueno, seguimos quemando los cartuchos del 40. Hay muchos temas que la gente todavía no los ha escuchado. Estaríamos, como dice, haciendo los videos, la parte de la producción audiovisual. Estamos muy pendientes de lo que pasa en las plataformas digitales. Los invitamos a que nos sigan en el Grupo Nietzsche oficial. Ahí se estarán dando cuenta. Estaremos en Bogotá. Comenzando, mejor dicho, a mover la rutina, porque esta pandemia nos ha afectado a todos, todos lo sabemos, y evidentemente a nuestra industria cultural, que se ha visto muy golpeada, pero ahí vamos. Ahí vamos trabajando, mirando las posibilidades de lo virtual, que simplemente nos acercan, nos mejoran la vida. Lo vimos ayer con los Grammys, una gran producción, y mientras tengamos ese sentido de resiliencia, de estar ahí, de poder sacar adelante nuestros proyectos y nuestra cultura, seremos siempre ese patrimonio que sacará adelante la cara de Cali. Cristina, hoy es el Día Mundial del Niño, y quiero preguntarte, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes de niña, o lo que más recuerdas con alegría? ¿Qué se te viene a la mente? En ese momento se me viene a la mente el estudio ahí, en la calle Quinta, se me viene a la mente cuando me dejaba el bus del colegio, ahí en la calle Quinta con 39, y me metí en el estudio con mi papá a verlo trabajar, y ahí comíamos pan de bono un rato. Muy bien, Cristina. Cristina, queremos agradecerte por estar con 90 Minutos, de nuevo felicitaciones, un gran saludo para ti, y bueno, qué orgullo este premio latino para ustedes. Bueno, muchísimas gracias para ustedes, para ustedes, para todo el público, para todo Cali y los salseros. Bueno, este premio es para ustedes, muchísimas gracias a 90 Minutos por este especial, se les quiere de gratis. Esperamos en el Museo Jairo Varela, cuando tengamos el museo, ahí a toda la ciudadanía viendo ese gran premio para todos. Gracias.